Yo no se, pero... ¿Qué es que me ha metido en cosa mía? A mí que se vaya a la caca y la verga. A mí, a mí, es chucha, me interesa. Yo le mando a la caca y la verga una y otra vez. Yo te pregunto nomás, no para que te ponga a preguntar. A mí no, pero a mí no te han nombrado a la mera también. No te estamos hablando de otra cosa con Veradena. Pues ese video no ven, me voy a decir a la vez que impuso la llena. Espérate, Bayron. Espérate, Bayron. Habla, Sabina, habla. A la cate no me importa, ella no sube, es chucha, me llamo a mí, me teleponía. La famosa guitarra. Yo he hecho un buen buen puto en el pie. Viva la Nilsa con la Nita. Fíjame a Cati, ¿cuándo? Mami. Viva los chiches. No, la Nilsa le preguntó. Y le dije yo, Nilsa. Por el padre, por el padre. No, 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 no. Escucha ustedes para que la cojan los... Cuando vino la Nilsa aquí... Y es Nilsa, vete. Espérate. Que a él le gusta el chino, chacho, el muchacho del diablo. Yo no lo había visto con el niño de Nilsa. Y le digo, Nilsa, yo quería ver a Marruecos, cuando yo firmé el piso de Cati. Me preguntan a Nilsa, porque a Marruecos le pregunté. Y me dijo, ¿y tú para qué la buscas a Nilsa como bravo? Nilsa me dijo, ¿y Marruecos por qué tiene que estar bravo contigo? Si tú eres mi familia, él no tiene que estar bravo contigo. ¿Quién le dijo eso? Le dije yo, Cati, a mí me pegó una cinta. A ver, a ver. A ver si. ¡Glábame a mí! ¡Glábame a mí! ¡Glábame a mí! ¡Pero qué es miedo! ¡Glábame a mí! ¡Glábame a mí! ¡Glábame a mí! ¡Glábame a mí!